Hola, bienvenidos al noticiero cultural de Venezuela. Les saluda Ana Rosa Ocando y estos son nuestros titulares. En un acto de justicia social en el estado de Monaga, 158 cultores reciben pensiones como reconocimiento a su trabajo. 120 productores nacionales e internacionales participan en la cuarta edición del Festival de Cine Araca 2016. Caraqueños desarrollan destrezas artísticas durante taller de dibujo en el Parque Ezequiel Zamora. En Monaga se entregaron 158 pensiones a cultores y cultoras quienes mantienen vivas las costumbres y tradiciones de la región. Veamos. Realizando instrumentos musicales como arpa, cuatro, maracas, guitarras. Me siento muy feliz de haber recibido esta pensión y gracias por la gobernadora y gracias por todo. No hemos dejado de atender a un sector tan hermoso que ha dado todo por la cultura de nuestra patria. Desde el comienzo de su gestión, la revolución bolivariana ha otorgado 12.568 pensiones a artistas, cultores y artesanos del país. ¿Qué país que nos cuestiona y nos critica está en este momento otorgando pensiones a sus cultores, a sus cultoras? El 85% del universo de venezolanos y venezolanas en edad para ser pensionados recibe hoy el beneficio de la pensión y es apoyado de manera contundente por el presidente Nicolás Maduro. La Casa del Artista, a través de gabinetes culturales, trabaja la incorporación de nuevos pensionados para así reivindicar a todos los cultores del país. Continuamos, en las regiones, bailadores del estado de Aragua celebraron el baile de la llora, una expresión cultural que forma parte del patrimonio de esta región. Conozcamos un poco más sobre esta danza. Es una manifestación que tiene tres vertientes, una vertiente de origen a origen, donde nuestros antepasados celebraban la manifestación en culto a la naturaleza y posteriormente se fueron inculcando las raíces negras y las raíces europeas y se conformó la llora que conocemos hoy día. El baile comprende seis piezas musicales que combinan el joropo, vals, merengue y golpe. 120 películas de productores audiovisuales, regionales, nacionales e internacionales se presentan en la cuarta edición del Festival de Cine Araca 2016 en el estado de Carabobo. Vamos a tener a lo largo del festival, que dura hasta el 12 de noviembre, diferentes subseyes donde vamos a hacer presencia con las diferentes producciones audiovisuales que están participando en esta gran fiesta del cine. Durante el evento, el público podrá disfrutar de una gran variedad de producciones audiovisuales comunitarias de Colombia, Argentina, México, Brasil, España y Bélgica. En la capital, la Biblioteca Nacional desarrolló conferencias y ponencias de investigación en ciencias de la información. El objetivo de esta actividad es que el público asistente intercambie experiencias y adquiera nuevos conocimientos. Por este motivo, durante el 7, 8 y 9 de noviembre, la Sala Amábilis Cordero recibió aproximadamente 80 personas, entre estudiantes, especialistas de ciencia de la información, docentes y trabajadores de la Biblioteca Nacional. Se abordaron temas variados como la evolución histórica de las bibliotecas y el investigador del siglo XXI. El auge digital y las redes sociales en la actualidad fue la materia de cierre de la jornada. Y desde los espacios del Parque Ezequiel Zamora, niños, jóvenes y adultos reciben un taller de dibujo y pintura. Cada uno de los participantes, semana tras semana, pone el corazón y la imaginación en sus manos para crear con lápiz y hojas hermosos dibujos que son resultado de trabajar en armonía con la naturaleza. Es una experiencia que uno vive súper divina, creo yo, porque encuentro mucha paz con este dibujo. Estoy aquí, lo que me enseñan, he aprendido mucho, he dibujado a mi hijo, a mi nieto, sabes, lo disfruto, lo disfruto mucho. Me gusta muchísimo el curso, siento que me están enseñando muy buenas cosas. El taller es impartido por quien durante siete años se ha dedicado a ofrecer todos los sábados las prácticas y técnicas de dibujo que enriquecen la destreza artística que cada uno de sus integrantes posee. Nosotros acá compartimos desde una goma de borrar hasta los conocimientos que pueda tener una persona acá, pueda venir el trato, es para, digamos, desde niños, jóvenes, adultos, sin ningún conocimiento de dibujo y luego nos vamos incorporando acá con una serie de ejercicios. Además de dibujo, en la sala de lectura Paula Correa del Parque Ezequiel Zamora se ofrece un taller de tejido, así que la invitación es acercarse a este espacio donde lo ayudarán a desarrollar sus habilidades. Hay quienes se dedican a las prácticas culturales por años, muchas veces herencia de sus antepasados o sencillamente nacen con el don de crear. Este es el caso del señor Jesús Acor, un artesano que realiza cualquier pieza con el tallo de la yuca. Estas manos llevan más de 60 años dándole forma a un recurso natural que pudo terminar en la basura de no ser por la creatividad de quien hoy ve reconocido su talento. Fueron cosas que fueron saliendo de la dedicación a la siembra, pues que era un proyecto para sembrar yuca y fuimos viendo que la madera se podía aprovechar. Fueron, empecé haciendo una lámpara, vi qué resultado, hice después una pieza de moheta, algo así, una curiara, un aviocito. Y bueno, fueron saliendo y ya han salido cosas, por ejemplo esta miniatura de salsillo, pieza para collares. Además de la artesanía, la Casa del Artista ha entregado 90 certificados en las áreas del arte escénico, la plástica, música, lutería y tradiciones. El certificado también le sirve de comprobación, pues muchas veces nosotros, y yo lo llegué a vivir, cuando pretendía dictar algún tipo de taller o transmitir mis conocimientos, como no constaba en ninguna parte, me costaba muchísimo que me dieran la oportunidad de entrar a dictar un taller, a dar clases, o como un especialista en teatro, danza en un colegio. Esta comprobación, esta certificación es un aval. Buscamos que con esto ellos tengan la oportunidad de llegar a una inserción laboral, por decirlo de una manera, oportunidades, campo de trabajo, de transmitir sus conocimientos. Porque ya no es simplemente que lo dicen de boca, sino que consta en una casa, en un instituto, un ente, que es de atención social, y que acobija, de cierta manera, a todos los que son los artistas, cultores y creadores del país. Me siento, bueno, como se dice, volando. Yo sabía que lo que estaba haciendo era algo positivo, pero nunca pensé que fuera a llegar a estos límites, a estos niveles. Pero es bueno, es bueno que, por ejemplo, reconozcan que lo que uno hace, al principio me decían que yo estaba loco, gente, bueno, que, pero yo sabía que no estaba loco. Hoy, Jesús tiene una pensión gestionada a través de la Fundación Casa del Artista, lo que le permite tener una vejez tranquila para seguir creando. Con este bello testimonio hacemos la primera pausa. Sigan conectados con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter, arroba Noticultura BTV y arroba Aocando BTV. Ya volvemos con más información. Gracias por quedarse con nosotros. Y en esta ocasión, en esta sesión Encuentro, se complace en recibir a Alfredo Caldera, quien es el presidente del Centro Nacional de Teatro. Hoy vamos a conversar del Festival de Teatro Íntimo, pero además de toda la ofensiva teatral que tiene Venezuela. Vamos a ver, ¿cómo estás? Hola. Bienvenido. Bueno, el Festival de Teatro Íntimo es una acción, una agrupación que se llama Transhumante Teatro, junto con la Casa del Artista, donde 18 propuestas en una pequeña sala de teatro hace que las obras de teatro sean unas obras de teatro interactivas, donde el espectador va a poder percibir el teatro no solamente desde el punto de vista más auditivo, sino también sensorial. Son 18 propuestas, en donde hay participación de distintos estados, donde hasta el 27 de noviembre van a poder participar. Pero como tú decías, la ofensiva teatral de este mes de noviembre significa que van a haber seis festivales que en este momento se están llevando a cabo, donde está el Festival de Teatro de las Comunidades en Caracas, que realiza el maestro Ravara en 11 parroquias de Caracas, con la participación más o menos de 25 agrupaciones, donde hay ejes también comunitarios, hay obras en nuevos urbanismos, en base a emisiones en las comunidades de Caracas. Pero también tenemos el tercer Festival de Teatro de los Teques, que se está realizando en este momento, hasta el día 18 en los Teques. Sí, justamente el Festival de las Teques teníamos en la emisión pasada, en el noticiero cultural, al alcalde Garcés, quien nos contaba e invitaba a todos a ese festival a participar, un lema bien interesante, ver, ven a verte. Ven a verte, sí, bueno, ese se ha ido convirtiendo en uno de los festivales más importantes además del país. Tenemos también el 32º Festival de Teatro de Occidente, que se realiza en Guanare, además con sus sedes en Lara, Cogedes y Yaracuy, donde hay aproximadamente unas 45 agrupaciones, también con un eje comunitario, con obras en escuelas, espacios públicos. Bueno, por supuesto, el Festival de Teatro de Occidente, que es uno de los festivales más importantes que tenemos en el país. Tenemos el Festival de Teatro, el 5º Festival de Teatro de Títeres de Charlotte, en el Estado Zulia, que va a llegar a cuatro municipios del Estado Zulia, con sus obras también en base a emisiones, en escuelas, en espacios públicos. Y tenemos el 10º Festival de Teatro Insular del Caribe, donde participan en Nueva Esparta, también agrupaciones de distintos estados. Y no podemos dejar también de mencionar el Circuito Nacional de Teatro, que este mes va a llegar a distintos estados, donde empezamos con 120 agrupaciones, llegar a los 24 estados del país. Esa lista es bien larga, entonces estamos construyendo para la paz. ¿Cuál es la relación que tú ves con eso? Tenemos un tiempo difícil, tiempos de dificultades, pero la ofensiva existe también entonces en la cultura. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Mientras la derecha nos busca que nos quedemos dormidos, que siempre estemos en conflicto, el arte siempre va a ir en función de demostrar, de hacer reflexionar. Y cada uno de estos festivales, cada una de estas propuestas, lo que hace es que ese encuentro con la gente, ese encuentro con las comunidades, además siguiendo los lineamientos, de llegar al territorio que nos ha mandado nuestro presidente Nicolás Maduro, nos permite, por supuesto, estar allí y llevarle, entonces, cultura y arte a la gente. Bien particular que todos nuestros festivales también tienen un contacto directo con las comunidades. Nos hablabas también de bases de emisiones. ¿Vamos a hacer teatro en las bases de emisiones? Así, bueno, ese es un lineamiento que nos ha dado el presidente y que, por supuesto, los festivales, las agrupaciones de teatro han cumplido completamente. Realmente y siempre, el sentido social del teatro siempre ha estado presente. El sentido del teatro de salir de las salas y estar con la gente en las comunidades, en los espacios públicos recuperados, eso está presente, no solo desde las agrupaciones y las fórmulas que se están haciendo, como posturas estéticas, sino también desde los festivales. Nosotros aquí en el Noticiero Cultural siempre queremos dar una invitación a la esperanza, una invitación a que la gente incorpore la cultura como en su diario vivir. ¿Cómo hacemos? ¿Dónde podemos contemplar esa agenda cultural? ¿Dónde pueden...? Porque la lista es laiguísima de todas las actividades. ¿Dónde la gente puede buscar esa información? Bueno, la información la pueden buscar en www.cnt.gov.v o arroba cnt piso venezuela y allí está toda la información y toda la programación de todos estos festivales que van en función de ir nosotros construyendo un sistema nacional de festivales. Y así, bueno, en el mes de noviembre, en el mes de ofensiva teatral, podemos entonces tener seis festivales por distintos lugares del país. ¿Todo el territorio nacional entonces va a estar lleno de teatro? Bueno, absolutamente. Tenemos entonces desde esta semana y hasta fines de mes distintos espacios, distintos lugares, distintas propuestas, recorriendo por supuesto el país. Bueno, muchísimas gracias Alfredo por estar con nosotros. Gracias por darnos ese panorama teatral, esa ofensiva teatral que tú estabas invitándonos a todos y esperamos que nuestro público se acerque a esas salas y que esas salas tengan las personas dentro de ellas y que puedan disfrutar de esta ofensiva teatral. Las redes sociales también son un espacio para obtener información en materia cultural. Vamos a verla. Y en la cuenta del Teatro Teresa Carreño lo invitan a la Filven 2016. No deje de asistir y disfrutar de talleres, foros, tertulias y mucho más. Recuerde que la Filven culmina el próximo 13 de noviembre en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Asimismo desde la cuenta del Ministerio para la Cultura indican que artistas y programadores nacionales e internacionales compartirán en la segunda Feria Internacional de Música de Venezuela. La cuenta de Fundarte comparte el enlace donde las agrupaciones interesadas en participar en el Festival de Teatro 2017 podrán postular su obra hasta el martes 15 de noviembre. No dejen de hacerlo. Finalmente cerramos nuestro recorrido con la cuenta de Fotografía Senaf donde comparten la programación de noviembre fotográfico. Tiene preparado el colectivo de Maracay. Participen. Actívense. Finalmente, luego de ver lo que ofrecen las redes sociales, presentamos nuestra sesión de expresiones. Hoy con un invitado especial, el maestro Luis Brito García, quien nos hablará de la obra ganadora del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015, El Jardín de las Identidades, Comunidad y Poder, de Héctor Díaz Polanco. Veamos. En la Feria Internacional del Libro, hemos encontrado una oportunidad para volver a compartir con nuestros amigos reales de carne y hueso y con esos grandes amigos del pensamiento que son los libros. He estado presentando libros, además de escribirlos, una serie de libros que son fundamentales y que recomiendo, de Julio Escalona, Geopolítica de la Liberación, uno de los libros que presenté sobre el panorama internacional de la situación venezolana, la cultura del petróleo, un clásico de Rodolfo Quintero sobre un tema que nos concierne a todos, vigencia del nacionalismo petrolero de Carlos Mendoza Potelá. Voy a tener el honor de presentar Venezuela Rebelde el viernes a las 4 de la tarde, nada menos que de Vladimir Acosta, un gran libro sobre las rebeliones anteriores a la independencia y el sábado a las 4 de la tarde, libro fundamental, La Mano Visible del Mercado, Guerra Económica en Venezuela de Pascualina Curcio. Explica todo lo que está pasando con pruebas irrefutables y sugiere las formas de remediarlo. Pero venía aquí a hablar sobre todo del libro de un gran amigo, Héctor Díaz Polanco, El Jardín de las Identidades. Este es el ejemplar mexicano que me regaló él en México a principios de este año. Es un libro que ganó el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015. Va a estar ya listo en la feria, se le va a entregar el premio. Y es un libro que trata sobre la cuestión fundamental de la identidad y las identidades. Se pensaba que la globalización iba a acabar con el fenómeno de la diversidad cultural y de la diversidad de las identidades. La globalización nos iba a informar absolutamente a todos. Pues no, ha sucedido lo contrario. Ha habido un resurgir de las identidades, una diversidad cultural y así tiene que ser. El ser humano es un ser inventivo, un ser ingenioso. No puede conformarse, conseguir siempre con un patrón uniforme, con una magdonalización del mundo. Y entonces han surgido toda una cantidad de identidades diversas, se han reafirmado las que existían. Y el mundo actual es, como dice Héctor Díaz Polanco, un jardín de las identidades. La belleza de un jardín está en que haya muchas plantas, muchas flores. Una expresión de Mao antes de la revolución cultural era, dejad que mil flores florezcan. En el mundo actual hay miles de flores, millones de flores. La cultura y las culturas venezolanas es una de esas tantas flores que da lugar la fertilidad del ingenio humano. Para ver cómo es ese proceso y cuál es la importancia de esta diversidad cultural, tenemos que entonces leernos el libro de Héctor Díaz Polanco, El Jardín de las Identidades, para ver además cómo el contacto entre las identidades ha sido fecundante a lo largo de la historia. El encuentro entre culturas ha producido productos culturales híbridos, mestizos de un enorme poder de atracción, de fascinación y de resolución de problemas para la humanidad. Entonces, no se pierdan estos libros que he presentado, señalado, y sobre todo, El Jardín de las Identidades, la comunidad y el poder del maestro Héctor Díaz Polanco, a quien entregaremos ese premio el próximo domingo, tengo entendido. Gracias al maestro Luis Brito García por acercarnos al Jardín de las Identidades. Y la idea de Noticiero Cultural de Venezuela es ser una ventana para ver lo que somos. Por ello, le invitamos a llenar de esperanza su agenda. Y hemos preparado una selección de actividades para ustedes. Veamos. Les presentamos la agenda cultural de este fin de semana. Este viernes no se pierde el concierto Oriente en Cercanías, en el anfiteatro del Eje del Buen Vivir, Teatro Teresa Carreño, a las 6 de la tarde. Para el sábado tenemos la presentación de la Revista Nacional de Cultura, en la Sala Francisco de Miranda, también del Teatro Teresa Carreño, a la 1 de la tarde. La entrada es totalmente libre. El domingo 13 de noviembre podrá disfrutar la presentación de la obra de teatro Solteronas, Católicas y Chavistas, del Festival de Teatro Íntimo, en la Sala Fernando Gómez de la Fundación Casa del Artista, a las 6 de la tarde. El valor de la entrada son solo 1.000 bolívares. Además, para los más pequeños de la casa, el domingo habrá una presentación circense, Imagen Venezolana, a cargo del Circo Suro, en el área infantil de la Filven, en el Teatro Teresa Carreño, a las 4 de la tarde. Finalmente, para el equipo de Noticiero Cultural, ha sido un placer preparar esta emisión. Sigamos conectados por nuestras redes, arroba noticultura btv, arroba mincultura btv, y arroba anarosa ocando. Compartimos con ustedes nuestro talento nacional, nuestro video musical. Vamos a embarcar, amigos, en el viaje de la gota de agua. Es una gota apenas, como el ojo de un pájaro, una semilla de luz, una semilla de agua, la mitad de lágrima de una sonrisa. Pero le cabe el cielo, y sería el naufragio de una hormiga. Hace rato, hace rato, que está lloviendo Puebla en Venezuela, y hace rato largo, que comenzó la siembra nueva. Hace rato, hace rato, que está lloviendo Puebla en Venezuela, y hace rato largo, que comenzó la siembra nueva. Con vigor de semilla y aguacero, se libera este suelo sin marrón. Con claveles y esquirlas de febrero, con la brasa del prócer del amor. Pobre de aquellos cielos que no ven, pobre de aquellos insensibles, que no oyen el rumor de un pueblo, que duelen, que duelen, que relampaguean, buscando, buscando, construir una nueva patria. Hace rato, hace rato, que está lloviendo Puebla en Venezuela, y hace rato largo, que comenzó la siembra nueva. ¡Gracias! ¡Gracias!